¿Qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas en este nuevo video de Comparando Ando. En esta ocasión, pues son estos dos ejemplares, ¿no? Que es el de La Asombrosa Hombre Araña, número 445, publicado el 5 de julio del 89, contra la Missing Spider-Man 300, de los publicados por Televisa, bueno, Marvel México, aquí se puede apreciar en el sello, con fecha del 22 de febrero del 2018, es decir, casi 30 años aproximadamente entre una edición y otra, no al menos lo que marcan las fechas ahí, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decirles? Pues ya se la saben, los de La Asombrosa Hombre Araña son ejemplares de 48 páginas, mientras que este de Televisa es de 40 páginas, aquí es totalmente historia, aquí ya saben sus posters de colección, por ahí una máscara de la Hombre Araña para recortar, por ahí tienen también de la telaraña musical, anuncian la de las guerras secretas, bueno, pues ¿qué puedo decirles? Este ejemplar es icónico, porque pues la historia está por parte de David Michelin, el dibujo de Thugma Farlane, aquí es donde estaba ya despegando, o bueno, más o menos ya se había consolidado como un buen dibujante, ¿no? Ya saben, de ahí se fue para fundar su imagen, digo, su compañía Image, con otros artistas, ¿no? Y pues la creación de Venom. Otra cosa, ya sé que este es, bueno, es una edición original, ahora sí que estas son este, ya se las dan, no, este, reimpresión en español, o edición en español, como gusta llamarle, del 25 aniversario, y es icónico, pues por eso precisamente, porque es el número 300, o sea, desde 1963 que se publicó la Missing Spider-Man número 1, hasta esa fecha que salió en 300, por ahí del 80 y algo, ahí sí desconozco la publicación del, la fecha de publicación de la original, ¿no? Pero bueno, bien, básicamente de qué va, así rápidamente, ¿no? Pues ahora sí que ya ven que fue el simbiótico que obtuvo Spider-Man por las guerras secretas, este, luego se convirtió en su primer presadía al interar por apodrarse de su mente y de su cuerpo, pero bueno, pues se deshizo de él, y aquí regresó, pero no, pues ahora sí que no solo, ¿no? Sino que con Venom, bueno, ya siendo Venom, ¿no? Bueno, si viene Daddy Broke, pues ya está ahí, ahora sí comenzamos, ya saben, página por página, y este, pues ya vamos bien, bueno, comenzamos con la portada, creo que me iré mejor de este lado, a ver, miren, sale, miren, en la telaña musical, aquí tenemos ya un anuncio, ahí está Luis Miguel, fíjense, acá mientras que le anuncias nada, ¿no? Ahora sí, en la primera página, es fiel aquí, ¿sale? A ver, voy a acomodar ahí, sale, obviamente, pues la calidad de Televisa está mucho mejor, ¿verdad? que la de novedades, pero aún así, pues se aprecia, ¿no? El esfuerzo que sea novedad, ya que en su tiempo, pues eran los que tenían la licencia de Marvel, ahí está, mi página 2 y 3, igualitas, lo que sí me gusta de novedades, que como de ser más amplio, se puede apreciar mejor el arte, miren, seguimos, página 4 y 5, ahí está, 6 y 7, aquí es lo que me da la atención, que Jan ya Televisa, de la 6 ya no puso aquí el número, pero la numeración sigue, ¿no? Ahora vamos acá con la 6 y 7 de... Miren, y de hecho ahí relata brevemente lo de... ¿Cómo se ha decidido el simbionte, no? Pasamos a la 8 y 9 de novedades, ahí está. 8 y 9 de Televisa. Ahora a las 10 y 11 de novedades, 10 y 11 de Televisa, en el momento todo parejo, ¿sale? Pasamos 12 y 13 de novedades, contra la 12 y 13 de Televisa, ahí está, 14 y 15 de novedades, aquí hay un desfase, 14 y 15 de Televisa, ¿sale? Porque aquí ya tenemos este... Ahorita les voy a hacer un acercamiento, porque aquí habla también de la... De ese ejemplar número 300, ¿no? Pero bueno, miren, página 16, otro desfase ahí de página, ya que están anunciando su revista Héroes, Hombres y Héroes. Entonces, si era la... Esta viene siendo ahora sí la correspondiente 15, a la de... A la que aquí es de Televisa, nada más que aquí ya es la 17, por eso es desfase de dos páginas, ¿sale? Ahora tenemos aquí la 18 y 19 de lo que es Televisa, para seguir con lo de... Digo, perdón, de novedades, para seguir con lo de Televisa, que ahora sí ya, digamos, se emparejaron en cuanto a contenido, ¿no? Porque les digo en página, pues vamos desfasados, ¿no? Entonces seguimos con la 20 y 21 de novedades, para seguir con la de Televisa, que vienen siendo restos, si les restamos dos, pues la 18 y la 19, ¿no? Ahora seguimos con la... Aquí 22 ya hay un desfase ahí por la telaraña musical, miren, pero aquí básicamente, pues esto es el mismo contenido, fíjense que a pesar de las tintas diferentes, sí se aprecia, creí que habría una diferencia, bueno, sí se aprecia un poquito mejor acá en el... Pueblo aquí las garras de... de Venu, las manos de Venu, ¿sí? ¿Ven? Contra este ejemplar, miren. Pero les digo, sí, sí fue un trabajo muy bueno el que hizo este novedades, bueno, a ver si es la telaraña musical, entonces esta página, pues ahora se va... a brincar... De hecho que ahí como estamos a mitad del ejemplar, miren, las máscaras, super máscara, ven, de Spiderman a ver si se aprecia bien ahí, no sé, me imagino que si hubo gente que la recortó yo, este ejemplar, créanme que, pues ya son más difíciles de encontrar, o de encontrar así buenas condiciones, entonces creí que... no la encontraría con poste, fue grata mi sorpresa, y que no esté rayado, porque lo hay ejemplares rayados, pero bueno, a ver, bueno, entonces esa página es de las que estaba aquí anterior de Televisamir, si no es así rápidamente, si ven, a ver, sale, pasé con esta, si, muy bien, entonces te digo otra vez ya, ahí tenemos ya más desfases, eh, miren, ahora seguimos con esta, ahí está, pues rata de libros, porque se, entonces sí que la agarró con Spiderman, fue lo del devorador de pecados, muy buena historia también, ya miren, ahí está, seguimos, ahí está esta parte, van a seguir acá, aprecio, y pues se viene diciendo esto, no, es cuando ya se une el simbiote con, con Eddie Brock, bueno, yo quise apreciar, creo que un poquito mejor, sale, estaba, en la iglesia, no, donde se dispararon a la campana, y se le iba a caer, digo, el simbiote, se expogió el simbiote, y cayó con Eddie Brock, seguimos, ahí está miren, para seguir con, esta, que es esta de acá, es muy interesante ver a los dos con traje negra, es que esta, esta pelea de Venom con Spiderman, yo la recuerdo, pero por, por la serie animada de los noventas, pues ya ven ahí, fue, si tenía el traje este, pues azul, azul rojo, no, no era el de, el oscuro, o algún detalle, pues que aquí me llamó la, la atención, como a veces ver material original, si te, pues como que te cambia la perspectiva, no, te da otra idea, bueno, seguimos con esta página, que es una del 33 de, de novedades, contra esta de Televisa, ya me perdí cuál es, pero bueno, sigamos, ahí está, 34 de, y viene siendo esta última de aquí, sale, y ahora sigue una postre recolección de Creiva en el cazador, en la 35, aquí está anunciando el espada salvaje de Conan, en la página 36, página 37, vamos a retomar la historia, y aquí está, sale, que es esta de aquí, ya estamos por terminar eso, en cuanto a 8 páginas, ahora seguimos acá, con la campana, bien, sale, ahí está, para seguir con, para seguir con, ahí está, ya se va, lo deja, lo mismo que aquí, y aquí, seguimos con este, que es este de acá, aquí es donde ya logra liberarse, aquí está, para seguir aquí, donde ya se enfrenta con, pues ahora se ubica con Venom, miren, un anuncio, ven, el que les dije, la asombra de la sombraña presenta, de las guerras secretas, que bueno, esta hace referencia al número 8, a la portada del número 8, ahí está, aquí digamos que otra vez, pues ya se, podrían decirse que se emparejan los, en cuanto al orden, pues no, de las, este, viñetas, páginas, miren, aquí está la mule, aquí está la mule, cuatro fantásticos, o bueno, de tín, seguimos, ahí está, miren, sale, aquí lo mismo, y pues ya última página de, de lo de novedades, página 48, para seguir con la última página, también aquí de, ahora sí coinciden, de, el Marvel clásico, ¿no?, de Televisa, pues ya, la contraportada, los anuncios, y pues ya amigos y amigas, sería todo, ahorita en este video, espero les haya gustado, espero si haya aclarado alguna de sus dudas, ah, me faltó enseñarles lo de la página, página 15, a ver qué, qué menciona, miren, igual se los leo, pero ya si ustedes gustan, pausarlo, y leerlo con calma ustedes también, dice, en 1987, el asombroso hombre araña, celebró su 25 aniversario, con tal motivo, Marvel Comics, decidió hacer una edición muy especial, para el número 300 de su revista, Missing Spider-Man, que ya saben, es esta, y no descuidó ningún detalle, en primer lugar, el arte estuvo a cargo, en su totalidad, trazo y tintas, de uno de los, mejores dibujantes, historias de la actualidad, Tugma Farlane, enseguida, el hombre araña, se deshace a petición popular, de su traje negro, para volver a usar, su tradicional traje rojo, y azul favorito de todos, pero lo más importante, fue la primera aparición, de uno de los villanos, más complejos, e interesantes, de hoy en día, Venom, pueden estar seguros, fanáticos de la araña, que Venom, volverá, constantemente, para darle más dolor de cabeza, a Peter Parker, como si el pobre no tuviera, ya suficientes problemas, y lo mejor, es que este número, tan especial, lo tienen ahora, en sus manos, queridos lectores, tal vez un poco tarde, para la celebración, de los 25 años de la araña, pero eso no tiene, por qué, despedirnos, de impedirnos disfrutarlo, así que adelante, no olviden comprar, cada 14 días, a la asombra, se envía araña, su revista favorita, y pues ya, no hay, viene como, un ayuntamiento, de la araña, si se refiere a él, de hecho, si, si haciendo cuentas, si el 25 años, antes salió en el 88, ahí si desconozco el mes, pero pues les digo, casi fue un año, de diferencia, no si esto es del 89, pues ahí está, salió pues amigos, amigas, que estén muy bien, se despide, su amigo el man Artur, nos vemos luego, bye, bye,